¿No has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento? Esto le dice el ángel a Zacarías. Qué distinta es la anunciación. María, si es verdad que quedó turbada ante las palabras, no ante el ángel, porque ella es reina de los ángeles. En cambio Zacarías quedó turbado ante el ángel. Bueno, pues María no. María, al ser alabada, ella se recoge y dice, pero estas palabras, ¿por qué me alabas? Si solamente hay que alabar a Dios, es tremendamente humilde. Pero lo tremendo es que Zacarías dudó de las palabras, tu mujer, anciana, estéril, dará a luz un hijo. En cambio María no dudó de que Dios fuera capaz de hacer de una virgen, sin intervención de varón, una madre. Por eso el gozo de Dios con María es tremendo. Y sin embargo cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, le duele a Dios, nos quedamos mudos. Somos nosotros los que nos paralizamos. Seamos dóciles a la palabra de Dios. Que Dios os bendiga a todos.